Te deseo en este nuevo día que renazca y brille lo mejor que hay en ti. Entrega cosas buenas para que recojas otras mejores aún. Comienza este día hoy luchando por tus sueños con todas las ganas, con la esperanza y la fe de que se hagan realidad. Saber esperar días mejores es llevar en el pecho una fe inquebrantable. Es tener fuerzas para levantarse después de la caída, sonreír después del llanto y seguir adelante después de la decepción. Hoy pido solo por ti que Dios te escuche y que en tu vida todo te salga bien. Que seas feliz como nunca y que la felicidad te dure para siempre. Buenos días.